Y bueno chicos, quería dar las gracias a Epic Games por por fin darme el código de creador de contenido de Fortnite Así que para canjearlo y así ayudarme a crecer aún más en Youtube Simplemente tienen que darle a la tienda, van a apoyar un creador y escriben el YOMOLOCO96 Entonces, le dan a aceptar Y ya está, estás apoyando al creador YOMOLOCO96 Y ya está, esto ha durado por 30 días y me ayudaría un montón para hacer cositas nuevas al canal, comprar nuevos juegos, hacer más sorteos y todo eso Espero que les haya gustado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos jugando una partita aquí de Fortnite, chicos Sí, 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 estamos de regreso Y como siempre les digo, chicos, recuerden Estamos acabando la... Haciendo lo que siempre hacemos durante la season Que es acabar la... El bar pass completo Así que este es lo que me queda de la segunda semana Simplemente hacerme 3 kills en Fatal O Snobby Snobby no me gusta, está por acá, muy lejos No me gusta mucho en Fatal, me gusta mucho más Así que vamos a intentar caer aquí Conseguir un buen arma Y... Hacernos los kills Si nos hacemos los kills, pues... Mejor, si no, pues... Ya veremos qué tasa No tengo mucha fe en mí de que me pueda hacer los 3 kills Pero oye, si me puedo hacer uno por lo menos Ya yo canto victoria Para mí ya eso es victoria Tenemos gente en todas las casas Así que vamos a caer para acá atrás Me voy a ir de aquí Porque esa persona que está ahí Estoy en problemas Estoy en problemas Estoy en problemas serios Serios, serios Como no consigo un arma aquí Ok Esto es algo Pero 9 balas Tampoco es que sea mucho Sinceramente Así que... A ver qué tal Qué podemos hacer A ver qué podemos hacer Porque 9 balas No es realmente mucho Necesito un mini escudo Bueno, un mini escudo O... Vamos a ver Si pillamos a alguien No tengo mucho material Así que... Ojito, cuidado A ver ¿Dónde están los enemigos? Hay alguien más de corte por aquí Buena, buena, buena Los dos kills Uff Qué bueno estuvo eso Vamos a escondernos por aquí Dos kills No está nada mal Un poco de suerte En el último tiro Pero oye No está nada mal Si nos dieran un poco de curación Necesitamos Es lo único que necesito Realmente No sé si soy yo O acabo de ver a alguien Por ahí hay que vi a alguien Por aquí Mi imaginación Tal vez Una cura Nos vendría de show Unas vendas O algo Por lo que veo No hay nada Nos falta un solo kill Tenemos que conseguir vendas Si no No vamos a llegar a ningún lado Vendas Choc, choc Algo Ok Ok, ok, ok Esto ya es otra cosa Mariposa Vamos a darnos una vendita Y voy a tratar de aguantar Lo más posible Aquí en Fatal A ver si Me puedo hacer que me falte Me falta solamente uno No sé si lo Si lo pueda conseguir Pero vamos a intentarlo ¿No? Bien, bien, bien La partida empezó muy bien Me lagué un poquito Pero oye Esto no la quiero Entonces vamos a cambiar Y vamos a jugar Así Así es que el juego Ahora Este es el Las armas que estoy usando Más o menos ahora Recargamos Todo recargado Perfecto Cofercillo Lo escucho M4 Me interesa Más que esto Y este es un clinker Lo voy a usar para moverme rápido Fuera del mapa Así que Todo correcto Me vendría bien algo más Si es un escudo o algo No he luteado eso Allá abajo tampoco Así que Vamos a aprovechar Subimos aquí No Nada de eso me interesa Nada por aquí Aquí suele haber cofres El día de hoy Lamentablemente no lo hay Pero bueno No pasa nada 75 Para acá Vendo Me las llevo Porque tengo espacio Esto es mucho mejor Es mi escopeta favorita Así que Vamos a verificar Que no haya nadie más Por aquí Que puede pasar Porque la gente Suele jugar ¿Qué te digo? A ver si lo pillo A ver si lo pillo A este A ver si se baja Del carro Excelente Se bajó Déjame ponérmelo Por fa Una pena que se haya ido Sinceramente Ahora si Ahora si se fue Ahora si se fue Bastante lejos Así que Subimos un poquito La vida Quiero esperar un poquito Más No No puedo esperar Más nada Que pena Ese era el momento Tenía que haberlo matado Vamos a coger Un poquito De madera A tener Ok Estamos Echar un vistacito Que no se me quede Nadie Ok No puedo No puedo echar más vistazos Que me voy a morir En la zona Suerte que tengo El Una pena Una pena Que no lo haya podido hacer Pero bueno Vamos a avanzar Lo más posible Lol Vamos a tener que movernos Bastante rápido Diría yo Si no Nos va a pillar la zona Ahí estamos Vamos a correr un poquito Cuidado en salty De hecho Creo que vamos a coger Un poco de daño Si lo estoy sincero Estoy casi seguro Que vamos a coger daño Por más que me estoy intentando Acercarme Me quiero meter A la zona primero Yo creo Antes de Eso es un avión Si es un avión Se quiere montar No No vale la pena Dispararle Porque ahora Ahora él Porque ahora él Tiene el avión Exactamente Cuidado Peligroso Estamos en zona Bien 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 Llegamos Sin hacernos daño Tenemos enemigos En todos lados Así que Quedamos 14 No está nada mal Dos kills No está nada mal Para mí Para lo malo que soy Ahí está la espada Del infinito Podríamos intentar Cogerlo Hay cofres arriba Así que Como no Tenemos que ir A cogerlo Puede que me toque Un sniper No Eso no me interesa mucho A ver Balas de esto Vehículo Avión No sé lo que es La espada del infinito Está en tilte Mientras ellos Se 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 divierten Disparándose unos a otros Con el avión Yo lo voy a seguir Es que murió alguien M4 azul Por lo que veo ¿Verdad? Grappler Nuevo Bien Siempre es bueno tener Un gra... Cuidado con... Cuidado con Mi capuz La... La espada del infinito Rotísima En mi opinión No vale la pena O sea Vale la pena Si quieres trollear ¿Qué vamos a hacer? Buscarla Yo creo que lo mejor Que podemos hacer ahora mismo Es escondernos en alguna esquina Como ratas de alcantarillas Que somos No mentira No sé la verdad Vamos a ver por aquí Que me gustaría encontrar Un cofrecito más Aquí suele haber un cofre Lamentablemente no lo hay Así que pues Vamos a intentar Llamar la atención Lo menos posible Así que vamos a construir Lo menos posible Para que los enemigos No... No puedan pillar Y vamos a intentar Vamos a intentar Subir hasta aquí arriba Súbete por el amor de Cristo Que me van a dar un snake Paso Por culpa tuya Ok La espada del infinito Está ahí No me preocupa Que alguien la coja Sinceramente Podría Si tuvieran los C4 Podríamos campearla Con un buen C4 Ya está Tampoco pasaba mucho Pero no podemos hacer así Así que Lo que si vamos a hacer Yo creo que vamos a Campear un poquito Pero no No vamos a campear aquí Porque estamos en mala posición Vamos a buscar una mejor posición Yo creo Quedamos 9 con vida El problema de estar tan cerca De la espada del infinito Es que como me la encuentre O como alguien la coja Estoy muerto O sea Se acabó Se acabó el yomo Se acabó el yomo loco Se los puedo garantizar Que me voy a morir Podría cogerla Si podría cogerla Pero ahora mismo Está muy rota Y la gente ya sabe Como detenerla Y se buguea Empieza a dar vueltas En círculo muy extraño Y cosas así Así que Por el momento Yo creo que Lo mejor es dejarla Quietecita Evitar los aviones Es otra cosa Que tenemos que hacer Un metro ¿Cómo se murió De un metro de altura? What? Me vendría bien Un sniper Me vendría súper Me parece que hay un enemigo Aquí arriba Puede ser No lo sé Pero vamos a descubrirlo En unos segundos Chicos Un buen sitio para estar No voy a construir Con cuidadito No tengo Mucho armamento Ni nada Así que Tengo que jugar Con mucha calma Quedamos Quedamos siete con vida Vamos a campear Aquí un minutito Quedamos cinco Cinco enemigos con vida Vamos a intentar llegar Al top Top cinco Y ver Ver qué tal Ver qué tal Ese es uno de los peligros El avión Pero el avión Está haciéndome un favor Y es eliminar A los que están campeando El problema es que Me pueden andar Por aquí Así que vamos a quedarnos Lo más cercano Aquí posible La zona volvió a cerrar Así que Vamos a movernos Ya Desde ahora Vamos a rodear Por la parte de atrás En Pleasant Van a haber enemigos Así que Ese debe ser El sitio que debo evitar Vamos a intentar Colarme por el medio Del pasillo Yo creo que Es de lo mejor Que puedo hacer Intercolarme por aquí Si tengo suerte Quizás Quizás pueda llegar Al top cinco Si muere alguno más Pues voy a estar contento Ya top cinco No está mal Ya hemos dos kills Que es lo importante Me falta solamente Un kill para Terminar lo de la season Lo de la semana dos Así que Oye no está mal Y recuerden chicos Que tienen Pueden usar el código De patrocinio De Yo me loco 26 aquí En En Epic Games Y me estarán Ayudando A mí Pero ahí hay una pelea A ganar un dinerito Con ese dinero Vamos a comprar Un season pass Para sortear Y unas cositas Así que Vamos a dejar Vamos a dejar esto Por aquí Así Quietecito A ver si nadie Nos vio Si nos vio el avión Pues GG Como el avión Nos vea Nos va a matar Pero bueno Esperemos que no A ver que tal A ver Sniper Desde sur En realidad En realidad No hemos visto Mucha gente Así que Quedan cuatro enemigos No sé A ver si Pedimos a alguien La espada del infinito La dejaron por allá Y ya La espada del infinito Está dentro de zona Así que La acaban de coger No Ya está en zona Así que Nadie se va a arriesgar A perder la partida Por eso Uy Ese disparo Está cerca Es una heavy sniper Así que Hay que tener cuidado Con eso Porque eso Debe pegar Bastante fuerte Sin embargo El enemigo Va a tener que Pasar por aquí Yo Espero que pase Por aquí arriba Si tuviera una trampa La podría poner aquí En el techo Hacia arriba Y se la comería Pero de pecho Y sería muy bueno Porque moriría Pero bueno A ver Quedamos 5 con vida Esta es persona Que está aquí Se va a tener que mover Ya A la de ya Yo espero Dime que sí Por favor Dime que te mueves Compañero Uy 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 A ver Si estás ahí Te tienes que mover Y lo sabes Te vas a morir En la zona Hijo Uno murió Con una explosión Ok Próxima rotación Es para allá Quedamos 4 No había nadie Cogiendo daño Así que continuamos Uh Los globos Los globos Me vienen mejor Que esto Y esto No Voy a confiar En mi puntería Mejor Ok Quedamos 3 Voy a enflar Un globo El globo Me va a permitir Moverme un poquito Más cómodamente Pero sin embargo El globo Me puede Eh Avisar a mis compañeros Donde estoy Así que vamos a intentar evitar Avión 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 Usar los árboles de cobertura Importante Para protegerme del avión Y espero que sea yo Contra el avión Porque al explotarle el avión Si la persona sigue dentro del avión Lo lazo La virgen Que disparo De donde me dispararon Del frente No lo veo No sé de donde está el señor Ay Dios Santo Bendito Es del frente Si El problema es que no lo veo Ah Lo veo Lo veo Lo veo Lo veo Me voy a romper el árbol ¿No? Ahí viene el avión Uh Esa es muy buena Esa que está ahí Es muy buena What the fuck Seis kills Que Dios parece Esta persona es Dios ¿No? Quedamos terceros No está mal No es una mala posición Mira este Por favor Que campero de asco Se quitó Él mismo se acaba Se gana Él mismo se acaba De quitar 90 de vida Bueno pues Espero les haya gustado La partida Ya saben que si les gustó Le ven dar like Comentar Suscribirse Y hasta el próximo video Chicos Adiós Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver si gana o no Vamos a ver el otro señor Toma Uh Puede que pierda Madre mía Yo jamás voy a poder jugar así O sea ¿Y ahora qué? Ya está Se acabó el juego Más nada que buscar Bueno Pues bueno chicos Les vemos por aquí Espero que les haya gustado Y hasta el próximo video Adiós Chau 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 ¡Gracias!